... Bueno, pues me parece una iniciativa muy interesante... ...la de fomentar el consumo local... ...en el municipio de Montijo y de Puebla de la Calzada... ...porque es una forma de contribuir a la economía de la zona... ...y no solo de los comerciantes... ...sino también de las personas que compramos en los establecimientos... ...porque no tenemos que desplazarnos para adquirir productos... ...que los podemos obtener aquí. Bueno, pues yo encantada de que una clienta que nos ha visitado... ...en mi tienda le haya tocado este cheque... ...agradecida porque no es del pueblo... ...y nosotros pues ofrecemos calidad, precio... ...e intentamos de atender lo mejor posible a toda la clientela... ...y feliz y contenta... ...y a ver si nos visitan con la temporada de otoño-invierno... ...que ya la estamos lanzando y tenemos cosas muy bonitas, muy bonitas... ...gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!